Mientras, por un lado, el Comité de Ética inició el tratamiento de la denuncia presentada contra Egner Recalde, por otro, espera que el Pleno de la Asamblea sea categórico en su pronunciamiento este martes con una sanción en contra de Bella Jiménez, acusada de ofrecer cargos a cambio de dinero. El Pleno es la máxima autoridad, nosotros hemos investigado, hemos sustanciado, ahí están los elementos para que los 137 asambleístas, para que puedan analizar y debatir y den una respuesta no al Comité de Ética, sino al pueblo ecuatoriano. Yo confío en que la Asamblea mandará una señal contundente de lucha contra la corrupción al interior del Parlamento ecuatoriano, así que espero que haya una votación casi unánime al interior del Pleno para esa destitución. El 6 de octubre votaron el informe que recomienda su destitución, ahora aseguran que será responsabilidad de los 137 asambleístas demostrar con su voto el compromiso por la lucha anticorrupción y por una conducta apropiada. Llevamos un proceso pegado a la norma, cumplimos el debido proceso, respetamos el derecho a la defensa del asambleísta, y de manera que el resultado, que son 92 hojas de informe que ustedes tienen ya en sus manos, es pues absolutamente fidedigno. Y mientras tanto continúan los cálculos políticos para el reemplazo de Jiménez en la segunda vicepresidencia. Aseguran que cualquier legisladora podría ocupar la dignidad. Bueno, pues destituida Bella Jiménez, como yo espero que así suceda, quedará vacante la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, y todas las bancadas tienen derechos a proponer. Y en la Asamblea Nacional también avanzan otros procesos de fiscalización, como en la comisión que lleva este nombre, en la que buscan pruebas para la solicitud de juicio político al exministro de Energía, René Ortiz. Sin embargo, debido a una falla en la convocatoria solicitada por Luis Almeida, este lunes no acudió el actual ministro de Energía, pues lo convocaron por haber sido exviceministro, y nunca ocupó ese cargo. Qué pena que los interpelantes no sepan en qué condición estaba, en este caso el ingeniero Bermeo, cuando el señor René Ortiz era ministro, que tenga la bondad de certificar quién pidió en esa condición. Como ministro actual, porque hay que relacionar qué ha hecho él en torno a lo que debió haber enderezado la situación. Y no se trata aquí de entrar a defender a alguien, ni a criticar a alguien. Quien sí compareció fue el expresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yepes. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.